Tras los procedimientos del municipio y su compromiso por cerrar los mini casinos que hay en Calama, el alcalde sigue enfático en que estos juegos de azar realizan su labor en la candestinidad. Ustedes saben que nosotros jurídicamente entendemos que los mini casinos actúan al margen de la ley, son juegos de azar, son salas en donde se apuesta dinero y a nosotros nos parece que esos locales no pueden funcionar y los tribunales hasta ahora no han encontrado la razón. Bueno, no conforme con eso, un equipo de abogados representando a los dueños de algunos mini casinos han interpuesto unos recursos en contra del alcalde, de funcionarios municipales, en donde ellos dicen que nosotros hemos actuado de manera arbitraria. Tras la interposición de un recurso de protección en su contra y de varios funcionarios municipales por parte de un grupo de abogados de los dueños de los mini casinos, el edil mantiene su postura. Nosotros estamos convencidos, no nos va a atemorizar nada de esto, creemos que este tipo de negocios no son ningún aporte a la ciudad, a la zona de convivencia y daremos cuenta y una vez más explicaremos a los tribunales que creemos nosotros tener la razón. Pero todo dentro de un marco legal, aquí no hay caza de brujas, no hay persecución a nada y nada. Todo lo que la ley ampare en el desarrollo legítimo de los negocios, por supuesto nosotros lo vamos a aplaudir. Pero lo que esté al margen de la ley, como ocurre hoy día con estos mini casinos, también los vamos a combatir. Situación que ocurre tras el cierre de algunas casas de juego que no contaban con patente comercial al día. Fueron ellos los que presentaron el recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. A ver, a nosotros nos parece que cuando una Corte Suprema ya se ha pronunciado hace bastante rato que esto, o que la municipalidad tiene razón en su actar, pero que insisten ellos en colocar recursos, sin duda ir a los tribunales permanentemente, es una forma de intimidar. Cuestión que nosotros no vamos a aceptar, vamos a actuar siempre en derecho. Estado en que la ley no reconoce a los mini casinos y que los juegos de azar tienen lugares definidos donde operar. Y de este modo deben seguir regidos por la Superintendencia de Casinos y Juegos, para que así puedan obtener una patente municipal, cosa que hasta hoy no se ha materializado.